A continuación vamos a presentarles un nuevo modelo de plantación de mangos denominado de alta densidad que se está evaluando en la zona sur del estado de Sinaloa, que presenta la alternativa de plantar hasta más de 1200 plantas de mango por hectárea, aumentando la productividad hasta 14 veces según se tiene conocimiento en otras partes donde ya se ha ejercitado este sistema. Conozcan ustedes esta novedosa alternativa ya que puede revolucionar la economía de los sinaloenses. Para darle mayor rentabilidad al cultivo y producción de mangos en el estado de Sinaloa, México, están validando la técnica de plantación denominada alta densidad, que en experiencia en otros países ofrece un incremento hasta de 14 veces mayor al sistema tradicional que se tiene en la región, para lograrlo se han plantado hasta 2.200 plantas de mango por hectárea. El cultivo de mangos es un pilar en la economía del estado de Sinaloa en México, ya que por sus altos volúmenes de producción ocupa el segundo lugar nacional por debajo de la alianza que tienen los estados del sureste del país. Solo en la zona sur del estado de Sinaloa se tiene un padrón de 1.200 productores de mango con una cobertura de 15.000 hectáreas plantadas con este frutal. Por encontrarse la mayoría de estos cultivos en zonas de temporal y con una densidad de plantación muy escasa, los rendimientos de producción son relativamente bajos ante las expectativas de cosecha que ofrecen otros paquetes tecnológicos. Motivados por los resultados encontrados en modelos viables que ya son exitosos en otros países, en el Centro de Validación y Transferencia de Tecnología de Sinaloa, Zona Sur, se está aprobando con cultivares de alta densidad. La iniciativa es promovida por Fundación Produce Sinaloa y busca probar con una parcela demostrativa cómo se puede incrementar la producción de frutos a partir de aumentar la población de una huerta de mango con un marco de 2.200 plantas por hectárea. Para aprovechar los espacios de tierra, el cultivo de mangos con alta densidad se hizo sobre una plantación de mangos ya adulta y en producción, con una plantación tradicional de 8 por 8 metros y 7 por 5 metros de separación entre planta y planta. Sobre esta plantación vieja se buscaron las posibles combinaciones para el trasplante de las plantas jóvenes de mango. Como resultado de esta práctica, al final se logró establecer densidades de población a partir de 156 árboles de mango por hectárea hasta 1.150 árboles por hectárea en los cultivares de mango de las variedades Ken, Ataulfo, Tommy Atkins y Kei. Con la realización de este proyecto de validación, se pretende obtener una información confiable que permita a los agricultores del sur de Sinaloa contar con una base de datos seria sobre la viabilidad del sistema de alta densidad. Se pretende evitar que los agricultores corran riesgos propios de experimentación y puedan tener, al final, una información que les permita decidir adoptar esta tecnología o desecharla. El ingeniero Juan Alberto Santoyo Juárez, responsable del proyecto de investigación, comenta sobre la expectativa que esta tecnología ofrece para los productores de mango del sur de Sinaloa. La fundación produce al dar inicio con este proyecto es darle mayor utilidad a las tierras establecidas con mango en la zona. Los huertos aquí en la zona sur de Sinaloa están establecidos a una baja densidad. Estamos hablando de huertas a 8x8, que nos dan 64 planas por hectárea, o a 10x10, que nos dan 100 planas por hectárea. Entonces, la idea es reconvertir huertas de baja y mediana densidad a alta densidad para que los suelos no estén subutilizados, sino que se les incrementa la productividad por hectárea y a la vez incrementar los rendimientos, la relación beneficio-costos de estas unidades de producción. Entonces, se parte de huertas de mediana densidad establecidas a 8x8 y 7x5 y se están reconvirtiendo a huertas de alta densidad. En los cultivares principales que se cultivan en la región, estamos hablando de Ken, Kate, Tommy Atkins y Ataulfo. Estas huertas de mediana densidad se reconvirtieron a alta densidad y estamos manejando hasta más de 1.200 árboles por hectárea, dependiendo de la variedad y del sistema de plantación. La idea es incrementar la productividad por unidad de superficie, lo que nos traerá consigo un incremento en la calidad de fruta, en rendimiento y por consecuencia incrementar el beneficio económico de las unidades de producción.